¿Quieres quedar en México? ¿Por qué? Hay una situación en el mundo de la cual muy poco se habla y es de la inmigración masiva que han tenido los haitianos hacia el país mexicano donde ellos abrumadoramente pues tratar de cruzar hacia Estados Unidos pues de una forma u otra esperando los procesos burocráticos para poder someter su asilo deciden vivir en el país mexicano. A continuación en este video te vamos a demostrar como los haitianos han invadido poco a poco al país azteca. Como ustedes vieron en la intro de este video vamos a hablar de un tema que quizás puede herir los sentimientos de mucha gente porque creen que mostrándole la realidad a las personas que de una forma u otra quizás no saben de todo este tipo de problemas que está pasando pues dicen como que uno está en contra o a favor de un grupo y así sucesivamente y no. Aquí somos objetivos y vamos a demostrar en este canal muchas realidades de las cuales se están ocultando en las noticias y es precisamente la inmigración haitiana. Ustedes saben que los haitianos han tenido un gran problema político y social incluso económico en su país desde hace ya algunos años. Como ustedes entenderán el país lamentablemente ha venido pasando por una serie de crisis donde lamentablemente no han tenido una estabilidad económica. Brevemente para que ustedes me entiendan desde aquellos años pues Haití ha venido sufriendo lo que es su declive económico ya que tuvieron que coger un préstamo para poderse independizar que según tengo entendido que voy a investigar ellos no pagaron esa deuda le pagaron a Francia que le coge le supuestamente le cogieron no le cogieron un préstamo Francia le exigió en compañía de las otras potencias europeas de que para poder Haití independizarse tenía que darle unos 150 millones de euros por lo cual Haití lo que hace es que coge un préstamo y le paga le paga ciertamente a Francia donde lamentablemente esos 150 millones de euros se volvieron una pesadilla porque el país lamentablemente no pudo pagar de una forma u otra ese préstamo por lo cual los intereses han ido subiendo subiendo cada año pero no vamos a indagar mucho ustedes saben que hoy en día Haití está controlado por bandas donde se han tratado de ir a hacer diferentes tipos de misiones y lamentablemente no se ha visto ningún resultado. ya vimos como recientemente la ONU le pidió a Kenia que hiciera una operación de seguridad para poder rescatar lo que son algunos barrios y puntos estratégicos del país haitiano pues lo que para lo que se ve lamentablemente no ha habido un gran progreso como se tenía planificado entonces ustedes saben que mayormente esos haitianos que no han tenido para donde ir han cruzado de manera masiva hacia la República Dominicana donde lamentablemente ha habido una gran irresponsabilidad en cuanto a las personas que están cuidando la frontera en República Dominicana porque de eso vamos a hablar en otro video pero quiero que ustedes entiendan esta parte donde yo quiero decir de que lamentablemente por el dinero se es capaz de vender la patria y eso está pasando en la República Dominicana entonces no solamente República Dominicana ha tenido este inconveniente con los haitianos como vamos a mostrar en algunos videos pruebas que tenemos donde ellos debido a las políticas que la administración Biden y Harris han implementado en los Estados Unidos donde a ellos le dan el privilegio de poder solicitar asilo político en el país y de una forma u otra poder estar legal en los Estados Unidos pero la cosa se ha salido de control porque desde el año 2020 cuando entró la pandemia bueno finales ya del año 2020 comienzo del año 2021 fue tanta gente que entró por la frontera debido a un malentendido que surgió donde el presidente Joe Biden dijo que todas aquellas personas que solicitaran asilo podían esperarlo dentro de Estados Unidos ¿Qué pasa? que al llegar este grupo masivo de personas pues lamentablemente la frontera no ha dado abasto a pesar de todo incluso el sindicato de del Border Patrol que son los que cuidan la frontera pues de una forma u otra se ha sentido que el gobierno federal lo ha dejado solo entonces ¿Qué ha pasado? que muchos de estos haitianos pues de una forma u otra en el camino han estado un poco impacientes diría yo porque ellos en vez de estar esperando su asilo político bueno la gran mayoría lo ha esperado en México de una forma u otra se han resignado a querer entrar a los Estados Unidos y lo que han hecho es que se han quedado en México porque dicen que de una forma u otra los han tratado bien ya hay un grupo que lamentablemente se ha adueñado de lo que es varias ciudades del país mexicano entonces vamos a ver en breve aquí para que ustedes entiendan la gravedad del asunto donde no solamente ha sido la República Dominicana ni otros países que han sido invadidos por ciudadanos haitianos sino también que silenciosamente México está perdiendo su soberanía y su país bueno hoy estuvimos ahí en la plaza Jordano Bruno Ciro platicamos con algunos de los migrantes que por cierto no desean seguir su paso hacia Estados Unidos en su mayoría haitianos en su mayoría haitianos hoy estuvimos con ellos y para sorpresa nuestra muchos de ellos nos dijeron que se quieren quedar en México señores miren antes de empezar este video vayan mirando se lo voy a devolver un poquito para que ustedes vayan vayan viendo miren eso es uno de los refugios que se tiene en una de las ciudades de México miren la cantidad miren las carpas que hay ahí y wow solamente me pongo a pensar un poco de cómo una persona puede pasar por la frontera o hacer la travesía porque mirándolo de un punto de vista tratándose de Haití ellos llegan a un país que no sé cuál sería pero me imagino que tiene que estar en en Centroamérica donde ellos quizá no tienen no necesitan visa para poder entrar llegan ahí y a partir de ahí comienzan la travesía o sea eso para que ustedes vean la cantidad más o menos yo solamente un poquito de los próximos videos que yo voy a enseñar seguimos hola hola ¿cuándo llegaste aquí? hace cuatro días son más de 400 migrantes los que hay hoy aquí en la plaza Jordano Bruno en la alcaldía Cuauhtémoc nos toma por sorpresa la respuesta de la gran mayoría de ellos por lo menos los que hablan español se quieren quedar en México ¿quieren pedir una visa humanitaria para quedarse en México? tengo una semana wow ellos se cansaron del sueño americano ¿verdad? ok muy bien pero han pedido de que se le otorgue una visa humanitaria para ellos quedarse aquí y ojo vamos a estar claros de lo que hay vamos a hablar sin pelos en la lengua yo sé que en gran parte de la mayoría que han hecho esa travesía son trabajadores o sea no conociendo yo desde mi país como ellos como ellos trabajan yo mismo puedo decir que ellos son trabajadores quizás como ellos no pueden conseguir techo en su país ni comida pues de una forma u otra ellos se resignan a lo que es el trabajo o sea si ellos encuentran un país que les puede dar trabajo comida y techo o evírense que en cierto punto muchos de ellos van a ser los mejores ciudadanos aunque no todos vienen con ese pensamiento y lamentablemente de cierta forma u otra ellos tienen costumbre que para nosotros pues de una forma u otra no se ven bien adecuadas dentro de la sociedad seguimos siete días cuenta bachurada está muy complicada para tener el documento porque venía aquí para tener el documento ¿quién en México te quieres? sí ¿no vas a Estados Unidos? no, estoy con mi señora para buscar trabajo para que tenga dinero para vivir como la gente aquí no no se vive no se vive aquí pero tengo esta data 26 26 de junio ¿cuántos comen de ahí? ¿cuántos comen? ajá eso ahí nosotros son nueve nueve personas comen de ahí ¿y de dónde consigues eso? ¿con planos? ¿y de dónde sacas el dinero? de familia de Haití ¿y qué pretendes hacer? ¿quedarte en México o ir a Estados Unidos? ¿ustedes escucharon eso? algo que me causa una pregunta ¿cómo es posible que en un país donde que está controlado por bandas donde socialmente y económicamente lamentablemente está destruido ella dice que consigue dinero pidiéndoselo a su familia que vive allá en Haití o sea se lo mandan desde allá pero wow pero se supone que si para yo hacer ese tipo de travesía en un país donde lamentablemente se está cayendo a pedazos porque es la realidad ¿cómo se hace la gente? yo quisiera que alguien me explicara cómo se hace la gente para mandarle dinero a una persona estando en un país esa persona que manda el dinero un país que está totalmente destruido donde lamentablemente no hay absolutamente ningún tipo de movimiento económico pero bueno quizás no 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 tengo esa información a la mano Estados Unidos regresarte aquí queda en México te quieres quedar en México ¿por qué? para trabajar para trabajar aquí ¿te gusta este país? sí ¿tú cómo te llamas? Jonah 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 ¿cuántos días llevas aquí? 10 días 10 días ¿de dónde vienes? de Haití Haití ¿te quedas aquí en México? ¿o te vas a Estados Unidos? México México ¿por qué? México ¿te gusta? sí ¿la gente te ha tratado bien? sí se quieren quedar en México y esperan su trámite de refugio a partir del jueves hoy lo dijo la Comar deberán abandonar la plaza Jordano Bruno y trasladarse al albergue de Tláhuac que se encuentra en estas condiciones señores miren esto es una situación que lo que yo he estado mirando es que como dije ahorita silenciosamente está acabando con muchos países porque ok vamos a olvidarnos de los haitianos por México están cruzando desde el 2020 para acá no solamente han sido haitianos venezolanos hondureños en fin latinoamericanos para para hablar de 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 diferente grupo son gente de todas partes del mundo africanos chinos norcoreanos o sea estamos hablando de que lamentablemente eso se ha vuelto un círculo vicioso tan poderoso de que se sabe que mucha gente quiere venir a los Estados Unidos a cumplir ese sueño americano pero muchas veces quizás no piensan cómo va a salir ese sueño americano entonces estamos viendo cómo dentro de todo este círculo quien más sufre por este tipo de de situación es nada más y nada menos que México ahora bien yo quisiera saber por qué para lo que yo veo el gobierno mexicano no ha tirado la alerta yo no he visto al gobierno mexicano hablar y decir oye está pasando esto tenemos un grupo de ciudadanos que ahora quieren que se le dé una visa humanitaria y se quieren quedar aquí entonces esas personas que están ocupando espacios públicos están ocupando lugares que lamentablemente tienen dueños tienen dueños y que obviamente que no se puede coger así a la mala pues una persona prácticamente está pidiendo lo que es su territorio porque un grupo de inmigrantes está viniendo a quedarse y lamentablemente no pueden hacer nada quizás porque son demasiada gente donde se monta uno se montan diez entonces vemos también como muchas autoridades se hacen cómplices de esto y mejor prefieren quedarse callando vamos a ver el otro video escucharon eso los trabajadores que están los ciudadanos que están trabajando construcción allá en México les están pagando mil ochocientos pesos mexicanos semanales esteban son chalanes de albañil y laboran en la ampliación de una clínica privada de valle de chalco donde su patrón les paga a cada uno mil ochocientos pesos a la semana con lo que pagan la renta de la vivienda que habitan en esa loca mil ochocientos pesos semanales cuánto sería eso vamos a buscarlos rápidamente aquí ya que estamos en google de dólar a peso mexicano mexicano vamos a buscarlo mil ochocientos mil ochocientos pesos mexicanos son noventa y un noventa y un dólares con sesenta y nueve centavos a la semana wow para ellos eso es mucho vamos a calcularlo vamos a calcularlo vamos a ver si nos sale aquí rápidamente la moneda de ellos es el gu el gu vamos a ver si vamos a calcularlo en dólares dijimos dijimos que eran noventa y uno puntos noventa y uno punto sesenta y nueve ok dólar a peso haitiano google ok vamos a poner esta cifra ya la encontramos aquí noventa y uno punto sesenta y nueve noventa y un dólares con sesenta y nueve centavos serían vamos a ver vamos a ver eh doce mil ochenta y ocho punto noventa y ocho gu que da que se puede comprar con eso alguien por favor que haya ido a Haití y quiera colaborarme en los comentarios por favor ayúdenme y díganme que tanto se puede comprar allá y según veo la gráfica a como cogido cierto valor el peso haitiano o sea que eso eso no estaría mal pero sabemos la crisis que hay allá y todo eso vamos a seguir con el video localidad pejiquense y compran comida para los dos el idioma es el principal obstáculo que enfrentan porque hablan francés y pocos les entienden entonces se comunican a señas y con las pocas palabras que han aprendido del español ya llevan conmigo son tres semanas ¿y qué le dijeron? ¿cuál es tu historia? ¿les ha contado? no, no, no no se ha pedido bien desde el primer que yo trabaje después paul otro haitiano treintañero quien maneja un tractor consiguió trabajo en una obra pequeña en la colonia Concepción en la que le pagarán 250 pesos diarios no se ha podido comunicar con su familia porque le robaron su teléfono en Valle de Chalco hace unos días pero también tiene fija la idea de llegar a Estados Unidos para reunirse con sus familiares que ya lo esperan según el gobierno de Valle de Chalco en el municipio hay aproximadamente 5 mil extranjeros la mayoría de ellos haitianos en Valle de Chalco viven representantes de más de 40 haitianos señores vamos a pausarlo aquí 5 mil extranjeros en su gran mayoría haitianos vamos a suponer que hay vamos a ponerle 2.600 haitianos son muchos entonces escuchen los problemas eso solamente en esa ciudad escuchen los problemas el problema básico es el idioma porque la mayoría de ellos hablan francés o bueno creol también muy poco de ellos habla español porque el haitiano que habla español mayormente es el que vivió en República Dominicana la gran mayoría o sea el que nació y creció en Haití toda su vida vivió en Haití salió de allá para la frontera es muy difícil que hable español a menos que haya sido 100% estudiado o sea que haya estudiado el español desde un principio y este es mayormente el obstáculo porque obviamente entonces el estado gasta más ¿por qué? porque aparte de que tiene que darle la visa humanitaria hay que buscarle un traductor para poder tramitar el proceso y yo creo que quizás este es uno de los problemas por el cual muchos cuando llegan a la frontera de México y Estados Unidos cuando van a hacer el proceso de asilo en Estados Unidos quizás tienen este problema a pesar de que eso no es ningún tipo de problema porque se supone se supone que los que trabajan ahí hablan varios idiomas también si no le buscan uno así de sencillo los vecinos nos tratan bien ciertos amigos también bueno por lo menos los habitantes o los ciudadanos en esa ciudad de México pues son amables porque lo tratan bien y todo eso y se aparentemente solamente son los dominicanos los que dicen que tratan mal a los ciudadanos haitianos allá en terreno dominicano que tenemos un videito por ahí que estamos casi sacando donde vamos a destapar muchas cosas porque lamentablemente hay una hipocresía con la república dominicana y no es porque yo soy de allá que quiero defender tanto a mi país porque en ese video vamos a hablar de las dos caras de la moneda tanto de los ciudadanos haitianos y del estado dominicano que ha sido muy responsable y lamentablemente ha dejado que la soberanía se caiga seguimos los mexicanos ciertos yo me veo aquí para muchos problemas de Haití yo soy quien son personas comunes quien viene quien viene ok vamos a seguir viendo como los tratan a ellos vamos a ver esta parte de este video señores antes de seguir quiero decirles que este video llega gracias a Under Vision Films esa es mi pequeña compañía de grabación de videos de fotografía personales y si tú eres una persona que hace contenido y necesitas ayuda en tu producción o en tu grabación pues solamente aquí debajo están el contacto de Under Vision Films y te podemos ayudar con tu proyecto así que ya sabes suscríbete a este canal si no lo has hecho y seguimos con el video vamos a ver como los tratan a ellos en México ella vive aquí cuéntanos cuánto tiempo ya llevas en México nueve meses nueve meses y con quién veniste al país con mi mamá y estaba embarazada y palió en Grenoza nació en México sí nací tiene nacionalidad mexicano y haitiano entonces no solamente mexicano cuál es el sueño que llevas en su corazón para su futuro quiero llegar allá ayer me trae mi cita ayer cayó después de nueve meses de espera ayer cayó la cita y siete meses y veintitrés días en CBP1 cayó ayer señores escuchen esto para que ustedes para que ustedes entiendan ella duró esperando ella tiene nueve meses en México pero ella duró esperando siete meses y veintitrés días casi ocho meses esperando su cita o sea eso es para que ustedes vean cómo es qué tantas solicitudes están haciendo wow dichosa a ella que le llegó en verdad seguimos ¿no celebraste ayer? gritando así llorando también y estaba llorando mucho y diciendo gracias a Dios por todo lo que hiciste tú por mí por paciencia que tú me diste tenía una cita cuando estaba embarazada pero palio el día que yo iba ya está no te creo sí entonces no podía hacer nada por mí y vine aquí me dieron todo leche comida para ella ropa todo lo que sea yo viví cosas que yo nunca vivo en mi país aquí estaba muy difícil para mí todos los días llorando 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 y yo estaba diciendo ella es mi primera hija nació aquí no tiene un bien tratamiento ella estaba enferma muy enferma por eso lloraba mucho y a él Dios lo hizo por mí wow cuéntanos un poco de la situación en Haití por qué decidiste irse ¿cómo es allá? la cosa está muy duro en Haití hay muchos bandidos mucha delincuencia sí no puedo no hay seguridad allá y estaba embarazada mi papá mi papá es mi tío pero mi papá me abandonó y la llamó papá entonces él dijo no te voy a dejar que hace la hija allá ven yo te voy a pagar y de Puerto Príncipe a Nicalagua y cruzamos aquí Honduras cruzó también ¿cómo fue su experiencia en Honduras? bien bien comió mucho allá hay mucha comida compraba mucho estaba muy bien cuando voy a subir en México duré cinco días caminando caminando a pie sí a pie porque tú sabes que no tiene papeles embarazada y todo embarazada cinco días caminando de Honduras a México wow embarazada oh my god ay Dios mío todo por querer lograr el sueño americano bueno en el caso de ellos quizás es diferente porque ellos no tienen país ahora mismo y están tratando de huir lo más lejos que puedan cinco días cuando llegué en la ciudad de México yo estaba enferma duré tres días en México internada sabes que yo caminaba mucho y la hija yo tenía ocho meses quería salir antes de nueve meses tanto caminar sí caminaba mucho cómo se dio cuenta de Caleo Internacional cómo supo que existía este lugar que fue un amigo que sabía que aquí trata a gente bien y él dice puedes venir a Caleo entonces mi mamá dijo también hay problema mucha suerte y que Dios le cuide en el camino muchas gracias wow señores no es fácil te lo ven así pero cuando te hablan a ti de que tú tienes que caminar por senderos que tú no conoces donde quizás en el camino nadie te da la mano y donde te puede pasar hasta un secuestro o algo peor o sea es duro es duro como dice como dice la la vida vamos a ver este video cómo va esa crisis migratoria en Haití donde bueno mayormente los haitianos son los que dominan ese rango vamos a ver qué tal vamos a ver este video de uno de los centros donde se tiene habilitado para pedir asilo antes de seguir con este video en este video estoy viendo que no solamente hay haitianos hay africanos y hay de otras nacionalidades pero predomina los inmigrantes haitianos son los que más predominan en en este en esta situación inmigratoria en México aquí dice haitianos y africanos se irrumpieron en instalaciones de la comisión mexicana de ayudas refugiados para exigir el trámite de asilo por razones humanitarias me explico verdad lo que vengo diciendo desde un principio eso da duro vamos a ver este ahora para ir culminando esta parte se dicen que ahora los nuevos mexicanos son los haitianos vamos a ver si es verdad amanece en Tlahuac conforme la luz ilumina la calle resalta el campamento de haitianos en avenida Everto Castillo son casi las 7 de la mañana y con este frío invernal de aproximadamente 10 grados centígrados así es como lucen las tiendas de campaña empiezan a salir algunos migrantes haitianos les vamos a mostrar cómo es el día a día de estas personas aquí en el oriente del valle de México unos se asean en pleno camellón otros como Betiel acomodan sus cobijas viste un abrigo usado que le obsequiaron cuando se enfermó un amigo se lo dio un amigo un mexicano están ahí pese a que desde el 14 de noviembre ya no opera el albergue ni la oficina de la comisión mexicana de ayuda a refugiados comar algunos como Robbins tienen posibilidad de rentar un cuarto a diario sale con dos amigos a buscar trabajo ya usa el transporte local paga de 10 a 15 pesos por traslados en mototaxi al llegar a una zona de comercios hace un esfuerzo para hablar español pues su lengua natal es francés yo quiero decirte aquí una persona aquí te puede ayudar por ahorita no sabemos de nada pero igual podría ser en el mercado así que se dirige a donde le sugirieron después de recorrer los pasillos se acerca a un vendedor de pescado que le da una esperanza aunque sea un ratito de trabajo tarde nada más aunque sea para la paja después lo intenta en una pastelería al mediodía repentinamente decide parar su búsqueda vuelve a casa dice para hacer un trámite migratorio bueno a pesar de todo yo lo que puedo ver es que en vez de quizás recurrir a a otros a otros términos pues a pesar de todo hacen el esfuerzo de querer que le den que le den trabajo que le den que le den trabajo en verdad entonces es algo que bueno de una forma u otra uno lo ve y dice esta situación no se sabe a donde es que va a llegar porque no es fácil señores cuando un país tiene que destinar ciertos recursos ciertos recursos para poder eh suplir una necesidad de una situación que está pasando porque esos recursos se pueden utilizar para otras cosas donde ya hay inconvenientes como para la salud para eh para la para el desempleo y ese tipo de cosas entonces de ahí es que surge en la crisis pero yo siempre he dicho que si los gobiernos no saben enfrentar con mano dura este tipo de situaciones lamentablemente la famosa agenda pues los va a terminar de destruir y para lo que se ve lamentablemente México silenciosamente se ve que se está destruyendo por esta situación porque obviamente recuerden es frontera Estados Unidos con México se supone que el que quiere cruzar por la frontera pues tiene que llegar por México porque quieren cruzar hacia los Estados Unidos entonces en esta situación lo que yo puedo percibir es que si México que precisamente entró nuevo gobierno ahora en en este día pues lamentablemente va a terminar peor que muchos países si siguen permitiendo este tipo de situación y no se ponen los pantalones para enfrentar este mal que lamentablemente le está destruyendo la soberanía a muchos países y nada mi gente hemos llegado a la parte final de este video quiero que por favor en los comentarios tú no dejes saber qué tan mala ha sido la situación migratoria sobre cualquier cualquier país que decide migrar hacia otro ya sea haitiano sea dominicano sea lo que sea déjanos saber en los comentarios por favor dale me gusta a este video compártelo con tus amistades y nosotros hemos vuelto a hacer contenido déjeme yo hablar un poco antes de finalizar este video me pasó una situación súper personal de la cual me desenfocó en querer hacer contenido pero ya gracias a dios estamos bien más en lo adelante quizás le comentaré lo que pasó pero fue bien personal fue muy doloroso y bueno de una forma u otra dios es quien provee las necesidades de cada quien y ya no es que he sanado al 100% pero si me siento ya con la fortaleza de poder sentarme aquí hablar con ustedes así que gracias por acompañarme nos vemos en un próximo video el próximo video que les hablé ahorita va a tratar de un tema que yo espero que de una forma u otra muchos no les hiera el alma o el corazón porque aquí desde el primer día siempre hablamos con la verdad así que pásenla bien y nos vemos en la próxima chao chau